Mira, la salida de emergencia son 8 capítulos sobre diversidad e identidad sexual a lo largo y lo ancho del país. Recorrimos 8.500 kilómetros. La meta era mostrar qué implica salir del clóset, no sólo en Buenos Aires, no sólo en Córdoba, en Rosario, sino en Salta, en Humahuaca, en Pueblito de Campo, donde a veces uno piensa que es mucho más difícil. Y la verdad que en esa experiencia, en ese rodaje, bueno, nos damos cuenta que al final muchas veces los obstáculos están adentro de uno. Se llama la heteronormatividad, es decir, uno interioriza normas y puede estar en una gran ciudad donde la gente dice, pero acá está todo bien, y estar totalmente trabado y no poder salir del clóset. Entonces ese fenómeno nos convocó y, bueno, son 8 capítulos sobre salida del clóset, por eso se llama salida de emergencia, cuando una persona ya no puede aguantar más de mentir y quiere afirmar su identidad entre dos leyes que están pasando en este país, que es, por un lado, la ley de matrimonio igualitario, que ya está aprobada, y antes que se apruebe, ojalá se apruebe pronto, la ley de identidad de género. Queríamos esa franja, digamos, de tiempo para decir qué cambió la ley de matrimonio igualitario y qué se espera de la ley de identidad de género. Presentamos la serie a un concurso nacional, federal, nosotros en una terna profesional, pero sigue siendo un concurso, organizado por el INCAP a la televisión digital abierta. Es muy raro que una televisión acepte tratar un tema así, de manera documentalista, sin que ese tema sea contaminado por un amarillismo, dejando expresarse la gente con un ojo documental y no con un ojo... saliendo de los clichés, ¿no? Que el gay no es siempre con una bolsa rosa, no es siempre el trans en la calle drogándose, digamos. Eso era la meta y la verdad que tuvimos total libertad de maniobra y los presupuestos que van con eso, y aparte la televisión digital abierta iniciando como una cuestión de que por fin un medio que es rentable, porque muchas veces la gente cree que el gobierno da plata y la plata se va, no, la plata vuelve por los derechos de difusión.